Buenas a todos, aquí Ansep23 y hoy os traigo un vídeo bastante interesante para la comunidad zombie. Como podéis leer en el título del vídeo, es básicamente rebatir algunas teorías que circulan por la comunidad, que realmente son falsas y sin fundamentos suficientes, e impiden el progreso verdadero de las buenas teorías sobre la historia zombie, provocando pequeñas disputas entre la comunidad en sí. Bueno, empezamos con esta teoría tan maja que tenéis en la descripción, la cual alega que Mod Dedea se encuentra en otra dimensión controlada por el demonio. Además, también explica que en el cielo se pueden ver un punto rojo desde el puente y que este punto rojo es el portal por el que salimos con el avión y acabamos en el Golden Gate. Antes de seguir viendo este vídeo, aconsejo que veáis la teoría y así os ayudará a entender mejor el vídeo. Igualmente, si no queréis perder el tiempo, os puedo hacer un pequeño resumen. Los argumentos de esta persona para formar esta teoría son basados en suposiciones que no es visible Alcatraz desde el Golden Gate y en un punto rojo en el cielo. Simplemente con esos tres hechos ha montado una teoría. Una vez explicado esto, vamos a ver cómo sus fundamentos caen por su propio peso. En primer lugar, voy a explicar el punto rojo en el cielo. Haciendo una mención rápida al vídeo, la misma persona alega que en el modo cine se pueden ver más cosas pero que son simples fallos del juego. Eso sí, el punto rojo no es ningún fallo del juego, es un easteress de Treyarch. Bueno, pues esto es el punto rojo en el cielo. Simplemente es el portal en el cual tenemos que tirar el tomahawk para mejorarlo. Ahora algunos os preguntaréis en qué me baso para decir eso. Bueno, la primera prueba y que más adelante entenderéis es esta. Aprovechando un pequeño glitch del modo cine, se puede ver el mapa a través de paredes y como veis, aparte del portal también es visible algún zombie, las bonificaciones de las celdas e incluso los jugadores. El portal es un círculo rojo en el suelo. Pero ahora pasamos a mi siguiente argumento. Modo de edad está diseñado como el mapa Moon de Black Ops 1. En el cual la situación del área 51 era debajo de la luna. Treyarch no creó un super mapa con la tierra donde situó el área 51 y otro sitio donde creó la luna donde situó el mapa Moon. Simplemente creó una capa y una subcapa donde situó ambos mapas. Pues modo de edad está diseñado igual. Alcatraz se encuentra en la capa superior, mientras que el Golden Gate se encuentra en la subcapa o capa inferior. A estas alturas del vídeo ya sabríais por dónde van los tiros. El punto rojo en el cielo es simplemente un glitch del mapa, un error, ya que ahí encima está situado Alcatraz y por consiguiente el portal. Por si necesitáis más pruebas, aquí utilizando otro fallo del modo cine, otro glitch, donde el telesilla, se puede ver el puente debajo del mapa. Además, es al que vamos, ya que aunque no se vea ni a los personajes, ni a los zombies, ni cómo llegamos, ocurre lo mismo que desde el otro lado. Se pueden ver las luces. Como podéis ver, se ve a un personaje cargando el tomahawk y más tarde a alguien recargando con la electric chair. También cuando despegamos con el avión, si lo vemos en cámara libre, podemos ver cómo los personajes son teletransportados a una parte inferior del mapa. Por último, cuando vamos en el avión, antes de estrellarnos y ponemos la cámara en modo libre, podemos ver dónde el punto rojo que está la luz de la caja, la luz del faro, algunos cadáveres, incluso objetos del mapa. Y también, si os fijáis bien, se puede llegar a ver a veces el contorno del mapa. E incluso en esta ronda podemos ver la luz de nuestro gran amigo Brutus corriendo por el mapa y desactivando bebidas y alguna mesa de creación. Por lo tanto, el puente que se ve desde el tejado de Alcatraz no es el verdadero al que vamos, es simplemente algo decorativo que han puesto los de Treyach. Si queréis otra prueba más, podemos utilizar un pequeño glitch o otro más del modo cine, el cual permite quitar la niebla y como podéis ver, se aprecia muchísimo mejor que simplemente una textura plana para decorar. Por último, el siguiente argumento de que no se ve Alcatraz desde el puente es tan simple de explicar como la enorme masa de niebla que hay alrededor de Alcatraz. Eso impide la visibilidad de ella. Pero si queréis una prueba visual de ello, aquí está. ¡Tachán! Alcatraz se puede ver desde el Golden Gate en modo cine y como os aprecia, está situada detrás de la nube de niebla. Claramente es otra textura plana puesta para decorar. Y así que en definitiva y en conclusión, hay que decir que no se puede hacer una teoría a partir de suposiciones y aún menos coger dos cosas sueltas y conectarlas adecuadamente para que quede bonito. Y así pueda quedar una teoría creíble, entre comillas. Solo acabo de decir que pensaba rebatir otras teorías en este vídeo, pero creo que se está haciendo un poco largo y no quiero aburrir, así que ya lo subiré en otros vídeos. Adiós y hasta la próxima. Otra cosa más que he tenido que añadir ahora es que me he visto obligado a hacer este vídeo, ya que al parecer no se puede comentar libremente en el canal de Psicomantis. Hace un par de meses ya lo pude comprobar personalmente. Así que he decidido hacer este tipo de vídeos que no pueden ser eliminados o ocultados por esta persona, ya que es mi canal y en este vídeo no se inflige ninguna norma de la comunidad ni de copyright. Como veis no hay insultos, simplemente estoy rebatiendo una teoría y cualquiera que quiera verlo y así aclararse de teorías inútiles que provocan disputas en la comunidad zombie, podrá hacerlo y comentarlo libremente. Por último, quiero decir que los hechos acontecidos en la comunidad zombie con esta persona en los últimos días no han tenido influencia en la creación de este vídeo, el cual ya estaba preparándolo hace una semana o una semana y media. Una vez aclarado esto, muchas gracias por verlo y adiós.